Hecatombe por desmoralización institucional Columna de Luis Gilberto Echeverri Vélez para la República Subde Colombia, una destrucción institucional sistemática urgida por quienes están implantando nuevo referente de legitimidad para la legalidad, cambiando el ordenamiento jurídico sustentado en valores y libertades democráticas por un narcoterrorismo estatista alineado con la doctrina del socialismo en siglo XXI. Los anuncios y acciones del gobierno restringen las libertades, destruyen las fuentes de ingresos del Estado, ahuyentan la inversión, incrementan la seguridad, aniquilan la confianza, estancan el crecimiento e implucionan la economía. Derrumban la generación de empleo y el problema no es la plata de los ricos, es el ingreso de los trabajadores. Todo esto es parte de un plan estratégico y sistemático enfocado en saquear el Estado y dejar la sociedad indefensa, arrinconada y desesperada, sin ser capaz de hacer valer sus valores fundacionales. El objetivo es generar caos y desesperanza, llevando a la gente a la miseria, de modo que las propuestas populistas del socialismo en siglo XXI sean la única alternativa que les quede. Dicho plan se compone de cuatro tallas. Primera etapa, toma del poder. Lo hicieron por una vía democrática, combinando todas las formas de lucha, apoyados por organizaciones criminales y contratistas corruptos. Inició el gobierno con un grupo de pardos, tecnócratas, liberales y de izquierda democrática como ministro, para garantizar un aterrizaje suave y evitar resistencias a propuestas tendientes a implosionar la economía pública, privada e individual. Debilitaron la moral y las capacidades operativas y desarmaron las fuerzas armadas constitucionales, perdiendo la supremacía aérea y la movilidad rápida que demanda combatir narcoguerrillas en el complejo territorio colombiano. Despidieron la tecnocracia, instalaron una lectocracia estatal, se tomaron la inteligencia y los sistemas de licitación expedita, aprovechando un buen plácido diplomático internacional. Como supuesto gobierno izquierda democráticamente electo. Segunda etapa, instauración autocrática. Para garantizar una operatividad autocrática, colocaron personal del nuevo M-19 en posiciones de concertación de poder e inteligencia. Compraron conciencias en el Congreso, en las Cortes y entes de control. Fijan la agenda de discusión nacional, copando con escándalos todos los espacios digitales para crear total insensibilidad social, con lo cual van afianzando cada día más que el pueblo tenga sensación del caos administrativo. Si no nos preciscamos, el país seguirá atrapado en el caos y el desespero social. Hay 25 departamentos acechados por las organizaciones narcoterroristas y con la disculpa de la paz total, y la negociación con el NN han permitido el aumento exponencial de la ilegalidad, el crimen y la violencia, creando desesperanza y desesperación colectiva. Rompieron con Israel y se alinearon con el NN, Rusia, Cuba, Venezuela e Irak, buscando notoriedad y soporte internacional en los gobiernos que le proveen las armas y dotan la insurgencia narcoterrorista. Tercera etapa. Cambio al sistema. Mediante alianzas corruptas, el gobierno anuncia un acuerdo nacional, una ley de punto penal, una única justicia restaurativa y una constituyente que se hará de la manera en que se les dé la gana. Sea por Rastrak, como anunció Petro en Naciones Unidas, o por la conformación de cabildos populares propuesta por los ideólogos desde la Universidad Nacional. Ya las paredes comunes hablan de extender siete años en los acuerdos, y de haber elecciones en los 1026, los revolucionarios saben que, gracias a una oposición dividida, con una tercera parte en su fuerte, ganan las elecciones, cueste lo que cueste. El país ya vio de lo que son capaces. Cuarta etapa. Continuidad en el poder. El neo-estalinismo populista que hoy está en el poder, asociado con el narcoterrorismo, está determinado a quedarse en el poder como sea. Y salvo que se revierta la catómbia institucional, solo nos queda definir si los llamaréis Estado o República Socialista. En resumen, si el país espera impadio hasta el 2026, esto es lo que nos viene. Instaurarán un nuevo referente legitimidad mediante el nuevo ordenamiento constitucional, que encubra el totalitarismo y lo amar del poder, sometiendo el empobrecimiento y percuentro a las mayorías. Máfora en posición de una ley de punto final, la JEP será una inquisición moderna y plazada de justicia restaurativa, que someterá a todo opositor que dejen enseñarle. Crearán unas nuevas fuerzas armadas revolucionarias que incluirán guerrilleros, narcoterroristas y efectivos de todas las bandas delincenciales, de terrorismo urbano y microtráfico. Viviremos bajo un régimen opositor como en Cuba, Venezuela o Nicaragua, bajo el dominio de unas agendas minoritarias, cada día mucho más corruptas y complejas que las que están reemplazando. Si no nos pellizcamos y corregimos el rumbo con Huichó, Perú, el país seguirá atrapado en el caos y en desespero social, a cuenta de empobrecimiento y seguridad, algo que continuará en el 2026. Y con lo cual en 2026 más personas estarán dispuestas a recibir subsidios y apoyar cualquier tipo de promesas propias de la dialéctica populista que les prometa solventar sus progresos.